Saludos al jurado, mi amor precioso reina, dale un besito, dale un besito. Que se vean así al público, el jurado, acá el jurado, dale un besito. Dale un besito, mi amor, ahí está todo, 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 todo. Bien, y también a mí todos preocupados. Fuertes palmas para Tine y Gómez Pidenueva. Que lindo, pareció un angelito.